Pues hemos venido a hacer una actividad de estilismo que trata de hacer dos estilismos diferentes combinando prendas de la ropa y teniendo en cuenta las tendencias que salen ahora mismo. También nos hemos amoldado un poco a la estética de la marca en sí con la que estamos haciendo esta pequeña colaboración. En Cessina la metodología es muy práctica, estamos en contacto con las empresas y aparte nuestra profesora también está muy en contacto con el día a día y al final pues es muy bueno para nosotros porque vemos cómo funcionan las cosas en realidad. El hecho de que Cessina nos proporcione todas estas prácticas también ya durante el curso creo que también nos motiva muchísimo a tener más ganas de terminar y salir al mercado laboral. ¡Gracias!